¡Ya llegó el niño nuevo! ¡Y está en nuestro salón! ¡Y está bien grandote! ¡Yo le quiero dar la bienvenida! ¡Contrólate, Natalia! ¡Chicos, chicos! ¡Ya va a empezar la clase! ¡Ya pongan atención! ¡Ay, chicos! ¡Qué bueno que ya están todos en clase! ¿Qué creen? ¿Ya se dieron cuenta de que hay un nuevo alumno, verdad? Tuvimos la suerte de que tocó que estuviera en este salón. Así que le vamos a dar la bienvenida a Julián. ¡Todos hay que darle la bienvenida, niños! ¡Hola, Julián! Pero ¿saben qué? Vamos a dejar que Julián se presente solo. A ver, Julián, levántate y por favor, preséntate. ¡Hola! Me llamo Julián. ¡Me gusta el basquetbol! ¡También me gustan las matemáticas! ¡También estudio gimnasia! ¡Y me encanta hacer videos para YouTube! ¡Sap! ¡Pero para ninguna de esas cosas soy bueno!